Las últimas tendencias y diseños se dan estos días Gita, en Tailandia. El país acoge la 30ª edición de la Feria Internacional de la Moda de Bangkok. Diseños tradicionales tailandeses hechos a mano se mezclan con las más atrevidas tendencias realizadas con novedosos tejidos y sólo actos para los más atrevidos. También hay espacio para la ropa infantil. La tendencia, una moda cada vez más global. Antes había diferentes diseños en cada país, nos explica esta expositora, pero ahora los diseños son mundiales y son muy similares. Lo único diferente son las tallas. No es lo mismo la talla asiática que la europea nos cuenta. Unos 40.000 asistentes esperan en la feria que abre sus puertas con un volumen de negocio esperado de más de 17 millones de euros.